Estás buscando mercancía para caballero, te presentamos el pantalón hombre, marca Dickies, calidad número 1, etiqueta verde, un promedio de 90 piezas, aquí te voy mostrando, todo viene en estas marcas, aquí lo sigo mostrando, algunos traen refuerzo en rodillas, otros vienen lisos, la calidad en general es calidad número 1, tallas regulares, es decir, de las tallas chicas hasta las extra grandes. Te sigo mostrando los colores básicos, negro, khaki, azul, es lo que vas a encontrar en esta mercancía, aquí te muestro los detalles que puedes encontrar en la calidad número 1, para que lo tomes en cuenta, te repito el número de piezas, 90 piezas aproximadamente, aquí lo sigo mostrando, colores básicos, azul, gris, khaki, negro, recordarte, viene variedad de tallas, te sigo mostrando los detalles que puedes encontrar en este tipo de calidad. Si tienes alguna duda, nos puedes mandar un mensaje al más 1 9 15 9 55 14 78, esta y otra mercancía la encuentras aquí en Mástex, donde tú ganas más.